...importantísima para nuestro país. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, junto al ministro de Educación, Carlos Canjura, inauguraron las mejoras de dos centros escolares como parte del proyecto de mejoramiento a la calidad de la educación que está impulsando el gobierno a través del MINED. Y ustedes hoy representan a miles y miles de jóvenes que estudian, que sueñan y que tienen siempre metido en su mente que hay que tener éxito. Y para tener éxito hay que estudiar, hay que formarse, hay que crecer, hay que prepararse porque es la mejor manera de enfrentar los retos de la vida. Y por eso le damos gracias a Dios. El evento se llevó a cabo en el municipio del Divisadero, en el centro escolar Jorge Washington y en el municipio de San Francisco Gotera, el centro escolar San José, del departamento de Morazán, en total se han invertido 3.4 millones de dólares, beneficiando a más de 3.000 estudiantes. Ambos centros educativos son parte del sistema integrado de escuelas inclusivas de tiempo pleno, en donde se busca que los estudiantes se desarrollen en ambientes educativos, dignos, seguros y confortables e inclusivos. Briceida Morán, TBS Noticias.